¡Ay, la hija no voy a nadar! Eso era a medianoche Cuando te la luna encargo Te diré lo que te camé No pa' que no escape Mo' prima por la mañana Carmen, voy a comprar todos corales Por lo que gano con mi cante Carmen, Carmen, Carmen Voy a tener que emborracharme El aire, me lleva al aire Hasta la calle, de tu luna Me lleva al aire A la calle, de tu luna Aire, me lleva al aire Hasta la calle, de tu luna Me lleva al aire Carmen, y a mí me lleva al aire De Madrid te hego a Hordelay Pa' que hacerme este verano Me partiré la camisa Cuando cante el gitano A partirme la camisa Y canta el lojitano Me sube a medianoche Cuando esté la luna en calma Te diré lo que te cabe Lo que no escapé Clínica por la mañana Carmen, voy a comprar tu corale Voy a quedarlo con mi cante Carmen, Carmen, Carmen Voy a tener que emborracharme Aire, me lleva al aire Hasta la calle de tu luna Me lleva al aire A la calle de tu luna Yo te llevo al aire Aire, me lleva al aire Hasta la calle de tu luna Me lleva al aire Carmen, Carmen Me lleva al aire Aire, me lleva al aire Hasta la calle de tu luna Me lleva al aire A la calle de tu luna Que a mí me lleva al aire hasta tu calle Que a mí me lleva al aire hasta la calle Que a tu lugar me lleva al aire Carmen, que a mí me lleva al aire Porque en Granami me espera Del barrio de la Almanjaya Y tan a una canatera Del barrio de la Almanjaya Y tan a una canatera Y eso de la medianoche Cuando te la luna encanto Te diré lo que te camé No pa' que no escape Como prima por la mañana Carmen, voy a comprar tu corral Por lo que gano con mi cante Carmen, Carmen, Carmen Voy a tener que emborracharme El aire me lleva al aire hasta la calle De tu lunares me lleva al aire A la calle De tu lunares Aire me lleva al aire hasta la calle De tu lunares me lleva al aire Carmen, que a mí me lleva al aire De Madrid, traigo a Urdelay Pa' que ser de este verano Mi parte de la camisa Cuando canta el ojitano A partirme la camisa Y canta el ojitano Y eso de la medianoche Cuando te la luna encanto Te diré lo que te camé No pa' que no escape Como prima por la mañana Carmen, voy a comprar tu corral Por lo que gano con mi cante Carmen, Carmen, Carmen Voy a tener que emborracharme El aire me lleva al aire Hasta la calle De tu lunares me lleva al aire De tu lunares me lleva al aire De tu lunares me lleva al aire Hasta la calle De tu lunares me lleva al aire Carmen, que a mí me lleva al aire De tu lunares me lleva al aire De tu lunares me lleva al aire Hasta la calle De tu lunares me lleva al aire De tu lunares me lleva al aire Hasta la calle, que todo nadie me lleva al aire. Carmen, que a mí me lleva al aire. Fue aquella noche, mirando a las estrellas. La luna era testigo de que moría por ella. Las noches que pasaban, alegre y llena. Tenía muchas dudas, la confianza no ayuda. Por culpa de mentiras, crearon mi amargura. Se está apagando la luz en mi interior. Y ahora mis noches son más frías. A ti nada te está importando. Porque todo lo que me querías. Se está apagando la luz en mi interior. Y ahora mis noches son más frías. A ti nada te está importando. Con todo y todo.